¿Saben lo que es un verdadero reto a la paciencia? Tener una clienta embarazada en el restaurante llena de antojos y caprichos que primero quiere una pizza que después quiere una quesadilla no, no, no que quiero pizza otra vez pero para estos momentos yo tengo un plato estrella que fusiona ambas la pisadilla vamos que les voy a mostrar como se hace para eso vamos a necesitar queso gouda rallado finamente una cebolla finamente picada un pimiento rojo dos tortillas de harina y salsa para pizza vamos a cocinar cinco minutos todo agregamos el queso cerramos como empanadas ponemos crema agria y listo despachando plato